La sombra de un gato crecía, si de la luz se alejaba, y el pobre menino pensaba que un gigante se volvía. Como el león que admiraba pensó que era de fuerte, y desafiando a su suerte, retó a un mastín que pasaba. Estoy dispuesto a vencerte, con muy malos modos le dijo. El chucho pensó, este canijo, ¿no tiene miedo a la muerte? Me meteré en mi escombrijo, responde de broma el perrazo. Quiero un perro de espinazo, y dar de comer a mi hijo. Soy un perro muy buenazo, prefiero sufrir condena, que convertirme en docena. No me atices un zarpazo. El gatito sintió pena, por lo que el perro decía. Ya te comeré otro día, hoy tengo la tripa llena.